Querido electorado, para pesar tuyo y mío y de la humanidad, ni las masivas e inéditas protestas pro-Palestina en todo el planeta han logrado detener el bombardeo del gobierno de Israel sobre la franja de Gaza, que atestiguamos con horror y condena creciente. El afán colonial y militar con armas gringas son monstruos grandes que pisan fuerte desde 1948 y que hoy se hacen sordos al clamor por el cese al fuego, pues sus ataques ponen en riesgo también a los rehenes. Y sin embargo, ¿sabías tú que hasta la guerra tiene reglas? Sí, estas reglas que son parte de la Convención de Ginebra se crearon para proteger vidas y derechos humanos y ha sido firmada por N cantidad de países, incluyendo a los mercaderes de armas y sus clientes, quienes desconocen ahora también a la ONU. Nuevamente, mujeres, niñas y niños son botín de guerra y blanco en la ofensiva que busca reducir la franja de Gaza a la mitad o de plano vaciarla en modo exterminio entre un ejército altamente equipado y población civil desarmada, inocente y sometida a castigo colectivo. Se les ha cortado agua, suministro alimentario, electricidad y comunicaciones. Las bombas caen sobre escuelas, hospitales, refugios, mezquitas, iglesias, universidades y también en pequeños barcos pesqueros. La mitad de las víctimas de los bombardeos son niños y niñas. De ahí el espanto y condena de la población mundial, que en las manifestaciones grita con fuerza que los niños de Gaza no son amenaza y que esta no es una guerra, es un genocidio. El ataque por aire, mar y tierra se justifica en operación psicológica que habla de animales humanos. Algo sabemos las mujeres de la opresión patriarcal y su otredad, que deshumaniza para dominar. Y si la ONU es ya de plano inoperante, que las naciones se reorganicen en búsqueda de solución, determinar sanciones y juzgar crímenes de guerra. Repudiamos todo tipo de violencia contra civiles y especialmente aquellas violencias contra las mujeres, niñas y niños en este genocidio, cuyo origen es un conflicto racista, crónico, trágico y patriarcal. Alto al fuego. ¡Gracias!